Estamos en un listado de grupos peligrosos, no podemos colgar la pancarta, nos están puteando en el estadio con todo nuestro material. Somos anti-nazis, no nos gustan los nazis, nunca nos han gustado, siempre nos hemos peleado con ellos. Ganar al Madrid hoy no significa solo vencer un partido de fútbol y tres puntos, significa mucho más. De un David contra un Goliat, es un poco la historia de Robin Hood, de robar al rico para dárselo al pobre. Yo soy un clasco, ayo vallecano es al Madrid. Yo amo fútbol, te falo seis idiomas diferentes, y a veces falo todos ellos al mismo tiempo. Llegó la hora de la peleja, ahora es un lugar insano. Yo soy el gringo de la peleja. Yo soy el gringo de la peleja. más rebelde de España. Aquí en Madrid hay dos grandes, Atlético y Real Madrid. En un pequeño barrio, en esta zona, hay otra realidad. Como una torcida que soña de una cultura de fútbol muy diferente. Pero antes de explicar por qué estos Ultras tienen esta mentalidad, necesito mostrarles dónde vinieron, porque es imposible explicar Rayo Vallecano sin entender el vecino de Vallecas. Es una historia que coincide con otros barrios, antiguos pueblos de Madrid, como Vallecas, que hasta 1950 era un pueblo independiente, en que tienen sus historias propias. Pero Vallecas la ha seguido teniendo después, después de ser anexionada en la época de Franco, forzosamente a Madrid. Siempre ha sido un antiguo pueblo, un barrio, una barriada grande, en lucha permanente. Primero por ser escuchada, ser atendida, no ser etiquetada malamente. Porque aquí en Vallecas gusta la gente que sea noble, pero en el sentido callejero de la palabra. No en el sentido noble, clasista, ¿me explico? Y bueno, yo creo que desde su nacimiento ha sido un barrio, como lo has dicho tú, muy reivindicativo, muy diferente a todo lo que representa Madrid. Si Madrid es un gato, una fiera, Vallecas son las garras. ¡Está viendo que estamos jugando en Vallecas! Y en este contexto de la lucha, el club fue nacido en un grupo de Ultras, que creó en los ideales de la ciudad, creó una cultura distinta de la cultura. Los Bucaneros son uno de los grupos más renunciados en España. Y Raúl, un miembro del grupo, decidió hablar conmigo para explicar cómo las cosas funcionan aquí. Querían darle un carácter más antifascista, más reivindicativo, un poco incluso político, por qué no decirlo, a la gradar del estadio, trasladar lo que se veía en las calles de aquí de Vallecas, trasladarlo al estadio. No era la moda en España. En España la moda era ser un nazi, un fascista. Era una sociedad a la española que tampoco estaba acostumbrada a la inmigración, no estaba acostumbrada a ver gente negra, a gente de otras latitudes. De repente llega un portero de Nigeria con el rayo, joder, era un portero de puta madre. Y les jodía mucho a los nazis que un tío, un negro, un tío fuerte, les parase penaltis en su portería y les mirase y les dijese, no pasa nada. La culpa ha sido del maldito negro de los cojones y de la hijoputa de Betújar Oliver. Y para nosotros fue unido. De hecho, la primera bandera de Bucaneros que se colgó en el estadio era una bandera nigeriana que ponía Opa Willy, gol al racismo. En 2017, Rayo está en el proceso de registrar a un ucraniano llamado Roman Zazulya. Pero después de revisar su poste de Facebook, los Bucaneros vieron links de los jugadores a los neo-nazis en la Ucrania. También, cuando Zuzulia iba a jugar contra Rajo por el besete, después de la controversia, los Bucaneros chantaron contra él, llamando a él nazi y llevando el match a ser suspender por el jugador. Estamos sancionados, desde entonces estamos en un listado de grupos peligrosos, no podemos colgar la pancarta, nos están puteando en el estadio con todo nuestro material. Algún tipo de ley de la Comisión Antiviolencia, en la que dicen que X grupos ultras no pueden estar representados los estadios en forma de bufanda, bandera, camiseta. Creo que es en la ley de antirracismo y en contra de la violencia. No tiene ningún tipo de sentido, porque además Bucaneros representa todo lo contrario. Es un grupo que representa todo eso. No se sabe por qué, justo ese día, ante el Mallorca, en Copa del Rey, jugamos el Rey unos cuartos de final, que no está habitualmente. Pues no permiten que en esa entrada de ese fondo, en la puerta de Wilfred, no permiten que accedan con normalidad al estadio. Yo creo que de una manera totalmente aleatoria. Al final les acaban de dejar pasando desnudos, para no portar ningún tipo de camiseta que llevara Bucaneros. ¿Por qué la rivalidad con Real Madrid está Interchef? Puede ser obvio, pero explícame, ¿cómo Real Madrid representa todo lo opuesto de eso? Un estadio que parece un centro comercial, unos ultras que son hinchas modernos, todos vestidos de blanco como si fueran una puta septa. Son gente que están dispuestos a pagar ciento y pico euros por una mierda de entrada. Gente que a la mínima que el equipo en el minuto 30 no ha marcado dos goles, ya están silbando. Es un gran teatro el Bernabéu. Cuando hemos ido allí, no es muy difícil callarles. Representa todo lo contrario a nosotros. ¿Y qué representa una victoria? Es como el pobre ganando al rico. Es un poco la historia de Robin Hood, ¿sabes? De robar al rico para dárselo al pobre. Esta semana, por ejemplo, lees, ves la televisión, escuchas la radio y se habla del Rayo, pero no del Rayo. Se habla del Real Madrid que juega contra el Rayo. Y el Real Madrid, y el Real Madrid, y el Real Madrid. Pues es como darle una patada en el culo también al fútbol negocio. El Real Madrid, y el Real Madrid, y el Real Madrid. Hoy en el estadio no hay trampas, no hay banderas, no hay tamburos. ¿No? ¿Qué hacemos? Vamos a hacer una previa para acá con los torcedores y después marchar junto al estadio para ganar el Real Madrid. Se acabó un momento. Acá está. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya estamos, estádio para atrás, 1-0 para Real Madrid. Después de un resultado como este, la torcida sigue con nuestros jugadores. Y esto es fútbol, hermanos. Esto es fútbol, hermanos. Esto es fútbol. En Vallecas, para Real Vallecano fans, apoyar el club representa mucho más que los resultados en el campo. Tiene que ver con la identidad de la ciudad, lo que lleva, además de mucha historia, los valores que hacen este club humilde a voz entre los gigantes y representan una idea de resistencia a intolerancia. ¡Suscríbete! Justo la historia que la Peleja está buscando. ¿Cuál debe ser mi próximo destino? Comenta y se inscrita. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ไป месяachos! Todo el canal no se sabe de write their cerveja. ¡Suscríbete! ¡然後 si te desade!?